Con esto vamos a hacer la salsa de arnesa, que es una salsa a base de cebolleta, perifollo, estragón, vino blanco, vinagre, yemas de huevo y mantequilla. Lo primero que voy a hacer es poner lo mismo, la cebolleta picadita, el perifollo, el estragón, el vino blanco y el vinagre, todo conjuntamente a reducir. Allá voy, perifollo y estragón, perifollo y estragón, vale, como huele el estragón, que bueno, que bueno. Vino blanco y vinagre, así, le damos fuego y esto lo vamos a reducir a la mitad, ahí, todo conjuntamente. Hay que montar las yemas, entonces separamos las yemas de las claras, qué voy a hacer ahora, quieto, así, una yema. Pongo la mantequilla a fundir, el taco de mantequilla a fundir. Bueno. Esto, una vez reducido, colamos. ¡Ay, que me sube el vinagre! Una vez reducido, colamos y el colado le añadiremos a las yemas montadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo me quedo aquí ahora montando las yemas con una batidora y cuando esté eso reducido le añado el juguito de ahí, aquí, y luego la mantequilla fundida a poquitos, lo vais a ver vosotros en un boleo. Me quedo montando las yemas. Las yemas ya las tengo montadas. Bueno. Lo bueno que tiene esta batidora es que tranquilamente la poso ahí sin tener que tumbarla. También tiene su arte, ¿eh? Muy importante. Se ve que los ingenieros piensan por nosotros. Muy bien. Bueno, mirad, aquí he escurrido la mitad del juguito que ha quedado, del pochar, la cebolleta, el perifollo, el estragón, el vino blanco y el vinagre. Le añadimos a las yemas. La mantequilla fundida, ¿veis? Esta espuma. Se la quito. Seguimos montando y yo a poquitos le voy añadiendo la mantequilla fundida. Mirad, muy fácil. Riquísima salsa. Ahí estoy. A poquitos, a poquitos. Y vamos batiendo, vamos batiendo, vamos batiendo. Último toque a la vernesa. La tengo al punto. Esta salsa para los pescados es un 10. Después de al punto. Así es.